¡Aplausos para las chicas, para las Chicoteras! ¡Aplausos de todo el público presente para las Chicoteras! ¡Aplausos! Vamos a probar por acá otro tema bonito para que empiecen ya los... nos han indicado por ahí, un recorrido por ahí. Vamos a probar otro tema por acá, para las Chicoteras. Tema bonito para que lo bailen la muchacha, dice... ¡Aplausos! 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 ¡Gracias por ver! 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 ¡Gracias por ver!